¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de LocuraCraft y tenemos prisa, tenemos prisa, estoy con Gani, Ali Gani ¡Hola, Zuli! ¡Hola, hola, hola! Gani, que tenemos que salir de aquí ya, para los que no sepan cómo hemos llegado aquí y qué es lo que ha pasado Tienen que ir a ver el video de Gani, así que vayan a su canal, Gani, sácame de aquí, pero ya Por aquí, ven, ven, por aquí, Zuli Voy, 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 voy A ver, a ver Uy, Dios mío Gani, que aquí peligra... Sí, 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 peligra nuestros hijos, ¿se podría decir, Zuli? Sí, 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 corre, corre ¿Dónde estás? Sí, 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 ya te vi Pero vamos, que es el momento perfecto para salir Sí, 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 o sea... Para los que... ¡Ah! No saben, nuestra vida corre peligro Eh, ¿dónde estás? ¿Ontas? Ya te vi, ya te vi, ya te vi Por algo que dice Zuli No, 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 en hambre, en hambre, en hambre A mí no me eches la culpa Que Gani nos surge a llegar Pero que se diga, que se diga, que se diga, que se diga, Zuli Estoy yendo volando Ay, Dios mío Eh, para mí que vamos a tener que hacer una búsqueda Eh, ¿por qué? El portal está por aquí Eh... Una búsqueda de qué Zuli, no me digas Sí, Gani, sí te digo Madre mía Ay, ay, ay Eh, pero, 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 Gani, Gani Dime, dime, dime Aquí Ahí voy Ay, pero yo no tengo tantos bloques Ahí está Por aquí subo, por aquí subo, por aquí Vale Zuli, vamos Vamos, Zuli Ahí voy, voy, voy Ahí voy, ahí voy Ay, no me digas lo que yo me estoy imaginando Gani, sí te digo Bueno, para los que no saben Ahora mismo Locas está haciendo un stream en Twitch Y les digo ¡Gani! ¡Pero que nos surge a llegar! Y nosotros Nos hemos metido Bueno, vayan a ver exactamente lo que pasó Al video de Gani Hay que subir Hay que subir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Digamos que reventamos al ocaso enterito Reventamos, me suena a manada Corre, corre, corre ¿Ya? Sí, sí, sí Ay, 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 ay Pero, corre Ya Zuli, puede ser que no aparezcamos en la mía en el ocaso Ok Vale Eh, cargando Cargando Sí, cargando Sí, sí, cargando A mí también está cargando Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No Vale Vale, no aparecimos en la mía en el ocaso No Es por aquí, Zuli Espérame, espérame, espérame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi, ya te vi Corre, 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 corre Corre ¿Tú no tienes el saltarín, Zuli? No Ah, sí, 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 sí Lo tengo en la mochila Pues ponte lo que vamos más rápido con eso Vale Eh Vale, voy, voy Salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Ay, me fui al agua Mira, 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 mira Que tenemos que... No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Vamos Venga, Zuli, corre, Zuli, corre Estoy tratando de ir lo más rápido posible Eso Ay, Dios Ay, que sí O sea, como, como le haya pasado algo a lo que yo pienso Sí, 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 Gany Le exploto la casa Vamos, vamos Le exploto la casa al ocaso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Le exploto la casa ¿Qué? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? No sé, no sé, no sé, no sé Que no lo veo en el minimapa Es capaz que estén buscando un Zuli No, 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 no Oh, Dios Mira, Gany ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están? No Ok, 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 uy Vale Vale, vale, la mini ¡Mi mini Gany no está! ¡No, Gany no está! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Vean lo que hace en el mapa! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mini Gany? Por acá, por acá, por acá, por acá está el ocaso Vamos, 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 vamos ¡Vamos, mini Gany! Ay, no, 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 no ¿Lo ves? ¿Lo ves yéndose por el agua? Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Por aquí creo que nos lo encontramos de frente Sí, 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 sí No, pero el problema es dónde está, dónde ha dejado a mini Gany ¡La ha escondido! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Aquí está, aquí está! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo trae encima, lo trae encima! ¡No! ¡Mi mini Gany! ¡Mira, mira, mira! ¡Llevan, llevan! Ay, tengo, tengo, tengo Sí, sí, tengo ¿Tienes? A ver, deja ver si tengo Sí, sí, tengo Tengo cuerda, yo tengo cuerda, yo tengo cuerda Yo tengo arco ¡No, que le vas a dar a mi Gany! ¡No! ¡Tienes un rey! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Tuy, el rescate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Me llamo! El que se va a estar yendo por el agua Vale, se bajó, se bajó, se bajó ¡Corre! Yo, yo estoy en el... ¡Ah! ¡Paso lo que creo que acaba de pasar! ¿El qué pasó? ¿Y al mini Gany? Eh, lo tengo aquí Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Acabo de sementar al ocaso Sí, sí, sí Y el más sementó a mí ¡Y el más sementó a mí! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y qué estoy? ¿Y qué estoy? ¿Y qué estoy? Te salvo del... ¡Vale! ¡Ay! Me lleve tus diamantes, eh Sin querer Tu cuerda y tu... Ay, qué está, qué está, qué está, qué está Vale ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Eh? ¡Quero problemas! ¿Quero problemas? Sóque sí Ahí está Uy, tiene, tiene mi agenda Vale, vale, vale ¡Miscoso al cusquito muere! Vale, 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 vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Protégelos, protégelos, eh Protégelos Porque para mí que aún así va a morir Ay dios, dios, dios O sea No, 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 no O sea, tiene la cuerda, Suelito, tiene la cuerda en el inventario, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale, coge la cuerda, coge la cuerda Vale, tengo la cuerda Tengo el cusquito, el zombie, el zombie, el zombie, el zombie Ya está, ya está, ya está, su zombie está Ah, 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 creeper, creeper No, 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 no Mira que me está viendo el ocaso, la que me está viendo el ocaso Ahí estamos, vale Rápido, 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 me llevo a cusquito, me llevo a, 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 a ganito Venganito, venganito Vale, vale, vale Vale, 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 vale Zuli, y aparte, una pregunta Aparte de que te sobreviví al ocaso, ¿tenías algo pensado que hace hoy? Sí, 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 pero Para mí que ya no Lo voy a poder hacer Sí ¿Por qué? Porque, Gaby, tendríamos que irnos de aquí Eh, ¿por qué? Porque Mira, viene atrás de ti, viene atrás de ti Vale, vale, vale Porque, porque, tendríamos que irnos porque vamos a ir a un lado Y Sí Lo estoy observando, ¿qué quieres? ¿Qué? Zuli, vamos a su casa, vamos a su casa A ver, vamos, 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 vamos Vamos a su casa Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Qué? ¿Qué? Me ha robado, me ha robado la, la caña O sea, el, el, de hecho se la puso El bambú El bambú ¡Que te, ya te estoy salvando! Madre mía Pero, a ver, ¿por qué peleáis en mi casa? No, estoy matando al creeper ¡Ah! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Ya, me salvo yo, Zuli Salvada épica, eh O sea, llegando, volando Madre mía, cómo he llegado Poco se dice de cómo te he salvado, eh Ay, sí, sí, sí O sea, te he salvado en el aire Vale, ahí voy Vale, a casa de los casos A reventársela Sí, eh A reventar la casa Sí, sí, sí Ay, 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 Dios mío A ver A reventarle la casa A lo caso A lo colo caso Vale ¿Estamos? Estamos No sé dónde está, eh Aquí Oh, espera, espera, espera ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, no, no es que vengamos! Le voy a poner Bueno, vale, te pones eso No Que Querías Que No le voy a poner Pues si nos ha dicho de que vinieramos O sea Pero no le has escrito, Gany ¿No le has escrito? No, es que me da pereza No, bueno O sea, es que Es que sintamos y ya está Es que no No, no, no Ven, ven, ven Dime Dime ¡Oh, Zuli Vamos a robar la moto! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, corre! ¡Corre! 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 Mira Yo que tú me escondía A los mini Nosotros Hay que Tienes que hacer Una sala secreta Yo me voy 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 Yo te salgo Gracias ¡Gany! ¡Que traes la moto en la cabeza! ¡Claro! ¡Se la ha robado! ¿Estás diciendo? No O sea ¿A la moto? ¡No! ¡Que va a pegar una flecha! ¡Consulio! Sí, 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 eh Lo estoy viendo Está ahí Con el arco apuntando Deja, deja, deja Que nos va a regalar flecha Me voy a quedar con la flecha A ver, a ver ¿Dónde está la otra flecha? ¡Tan, taran! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está la flecha? Aquí está No, 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 pero he sabido que el capito tu iba a salir de esta manera ¡Pero no! ¡No, no, yo tampoco! ¡Ay! ¡Ay! O sea, voy a quitar toda la caña De esta que me ha puesto aquí Madre mía La que me ha liado La que me ha liado, lo caso Madre mía Normal, normal ¡Ah! Ya vi la flecha, ya vi la flecha ¡Oh, sí, sí, sí! Yo, yo aquí A ver, me hace una amenaza Vamos a volver Vamos a volver A ver, vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡Me espanto cómo se mueve el Ender! Uy, un Ender Pearl, gracias Nada, nada, nada Vamos a volver en la moto Vamos a ser buenos vecinos, Zuli Sí, sí, sí Mira, mira como mostrarme a que le traemos la moto ¿En Zuli? Ay, Dios, sí, 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 sí Mira ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más está? Ahí, sí, ahí está Vamos, Zuli Vamos, vamos 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 Corre Zuli, ¿y tú crees que se da la cuenta? ¿Eh? ¿Tú crees que se da la cuenta? Sí Ya se dio cuenta ¡DANI, LATRES EN LA CABESA! ¡Es mucho loridito! Sí ¡Que la devolví! Está Yo ya Lo he Se da la cuenta Zuli A ver, vamos a negociar por él ¡Lerco! ¡Lerco! ¡Lul! Vale, vale Te protejo, te protejo, te protejo ¡Ay, qué bonito! Vale, vale O sea, está muy agresivo lo caso Sí Que te voy a... A ver, aquí no me puede dar ¡Wajajaja! Vale, vale Le he devolvé Que te devuelve la moto Encima queda una moto Encima queda una moto O sea, uf, 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 uf A ver ¡No! Que me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Bienvenida a mi club O sea, 61 Me mató, sabía, sabía O sea, Zully Te ha derrotado O sea, cómo se atreve Cómo se atreve a hacer algo así De Iron Claro, mi survival es muy buena Y lo caso es muy malo Sí Sí, 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 sí Lo caso es malo ¡Muy malito! ¡Ay, ya se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí Vale, creo que podemos recuperar nuestras cosas e irnos O sea, ya dejarnos por ahí Que al final no he hecho nada de lo que quería hacer Pero no importa, no importa ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí hay carboncito? Vale, voy a agarrar mi tumba Increíble, Zully Se puede decir que nuestros hijos han sobrevivido y nos hemos sobrevivido ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, nosotros algo, algo, algo Pero ven, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, vayan al canal de Gany a darle mucho amor Así que nada, les quiero mucho ¡Bye! ¡Adiós, besitos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.